Dos delfines quedaron atrapados en la Ciénaga Grande por varias horas. Pescadores del sector, al darse cuenta, iniciaron el rescate de los mamíferos. Sin embargo, necesitaban ayuda de profesionales. Una vez ya estabilizados, los hidratamos, se les hizo la inyección de antibiótico, también se les puso un inflamatorio, todo lo necesario para poder empezar a rehabilitarlos. La tarea no se mostraba fácil. Fue necesaria la presencia de autoridades ambientales y especializadas de Corpamac y también del acuario, quienes llegaron al lugar de inmediato en lanchas equipadas para su rescate. En cuanto los pusimos al agua, nos dimos cuenta que ellos ya llevaban bastante tiempo estando quietos y fuera del agua porque no se movilizaban muy bien. Los delfines recibieron atención médica durante tres días. Después, fueron llevados al mar para retomar su hábitat. Este acto convirtió a los rescatistas en héroes y fue una labor admirada y aplaudida por los habitantes. Por Corpamac, con el acuario, pudimos ver por el avistamiento de delfines que se han visto en la zona históricamente que podían estar tranquilos y libremente en esta zona del Parque Tairona, de Santa Marta, Taganga. Hoy los pescadores rescatan delfines y evitan la caza de estos mamíferos. Una buena alianza para seguir disfrutando de su presencia en aguas samarias.